F.I.R. Todo de ti ya ha llegado el mejor Y solo un experto puede ser ganador ¡FREE EXPERTS! ¡FREE EXPERTS! ¡FREE EXPERTS! ¡Mi corazón encantado! ¡Mi razón! ¡El cuerpo de esperanza! ¡La imagen! ¡Del universo! ¡¡MUSIERO! ¡SUSIERON! ¡FREE EXPERTS! ¡ YU pandemic! Voy a amarte para tocar leftiz Vamos, no importa si aún no te interesó Vamos, toma mi mano Para oír nuestra cunha